El tiempo no da marcha atrás, solo queda esperar un día más, solo presta atención una vez más, solo mira cómo está el mundo una vez más, no queda nada más por hacer porque la gente no toma conciencia. Que pronto llegará lo que prometió Jehová, solo velo, solo mira adelante, no mires atrás, solo mirando adelante una vez más, cada día será peor para este mundo, para este mundo tú lo tendrás que vermelo, cada día va a ser peor, solo míralo. Un día más, este mundo va a acabar, será tarde cuando quieran buscar a Jehová, yo lo veo que la gente está perdida, solo búscalo. Solo mira adelante, no mires atrás, solo mirando adelante una vez más, cada día será peor para este mundo, para este mundo tú lo tendrás que vermelo, cada día va a ser peor. Solo mirando, va a ser peor, solo mirando adelante una vez más, cada día va a ser peor. Solo mirando, solo mirando adelante una vez más, cada día va a ser peor. Un día más, este mundo va a acabar, será tarde cuando quieran buscar a Jehová, yo lo veo que la gente está perdida, pero no buscan a Jehová, no, no, pero no buscan a Jehová, no, no, buscanlo. El tiempo no da marcha atrás, solo queda esperar un día más, solo presta atención una vez más. Solo mira cómo está el mundo una vez más, no queda nada más por haber. Pero no buscan a Jehová, no, no, pero no buscan a Jehová, no, no, busquenlo. El tiempo no da marcha atrás, solo queda esperar un día más, solo presta atención una vez más. Solo mira cómo está el mundo una vez más, no queda nada más por hacer. El tiempo no da marcha atrás, solo queda esperar un día más. Solo presta atención una vez más, solo mira cómo está el mundo una vez más. No queda nada más por hacer, porque la gente no toma conciencia. Que pronto llegará lo que prometió Jehová, solo velo. Solo mira adelante, no mires atrás, solo mirando adelante una vez más. Cada día será peor para este mundo, para este mundo no tendrás que verlo. Cada día va a ser peor, solo míralo un día más. Este mundo va a ser peor para este mundo. Este mundo va a acabar, será tarde, cuando quieran buscar a Jehová. Yo lo veo que la gente está perdida, solo búscalo. Solo mira adelante, no mires atrás, solo mirando adelante una vez más. Cada día será peor para este mundo. Para este mundo no tendrás que verlo. Cada día va a ser peor, cada día va a ser peor. Míralo, cada día va a ser peor. Un día es más, este mundo va a acabar. Será tarde, cuando quieran buscar a Jehová. Yo lo veo que la gente está perdida. Pero no buscan a Jehová, no, no. Pero no buscan a Jehová, no, no. Huesquenlo. El tiempo no da marcha atrás, solo queda esperar. Un día más, solo presta atención una vez más. Solo mira cómo está el mundo una vez más. No queda nada más por hacer. No queda nada más por hacer. Fui. 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 Gracias. 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 Gracias.